Raquetazo, 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 raquetazo Bueno amigos, como les ha ido, pues no tengo luz Acabo de grabar un tutorial de Fajna de Afreddy que acaba de salir hace unos minutos Y no se me ocurrió nada más que ponerme a jugar Halo con ustedes Mientras que hablo sobre una cosa que descubrí en los tutoriales de Fajna de Afreddy Yo quiero decirte de que te relajes, te sientes, disfrutes de la partida Yo sé jugar mucho este juego, sé que te vas a divertir Y velo completo, o sea velo completo y ya Para que me ayudes a alcanzar a las 4000 horas de reproducción Así que pues, listo Vamos a crear la campaña, nueva Desde el comienzo Una dificultad normal, sí Bueno amigos, pues quiero decirles de que Yo, ustedes recuerden que yo les decía que yo no quería hacer los tutoriales de Fajna de Afreddy y eso Pues, me han, o sea me ha gustado esa dinámica que tiene Como comienza el juego Ustedes, no sé si en su caso era así Pero este juego siempre estaba la versión de prueba en mi colegio Pero todo ¿Sabes? Estaba pensando ¿Será que juego Fajna de Afreddy? Ustedes me verían si juego Fajna de Afreddy Díganme, la verdad, en los comentarios Díganme Wow, se ve bacanito Pilar De Odón Cordana Solo quiero saber si siguen ahí Los dos sabemos la respuesta Yo sirvo para hablar Ha sido un salto a ciegas ¿Cómo han llegado primero, tío? En cuanto nos hayan seguido En cuanto nos hayan seguido es difícil 6 Plus es el mejor canal del mundo Porque se huele a luz Coloqué Mi celular Para que por lo menos me vea mejor Nos esperaban al otro lado del planeta Nos esperaban al otro lado del planeta, tío ¿Cuál es la situación? Estamos eliminando nuestro escuadro de presencia ¿Será que lo omito? Voy a omitir eso ya Juega Su tubo está en verde Su tubo está en verde Bueno, aquí estoy Este tutorial ya yo lo hice Creo que me lo Puedo omitir No puedo omitirla Se metieron Y matan al man De un solo disparo Dale, vamos, costo, corre Mierda, pero quítate los dedos Vamos Ahora se muere este man Si todo el mundo se muere Salta Tu, tu, tu Que se abrió esto de aquí Mierda Dale, dale Uy, suena loco Qué miedo Ya déme mi arma ya Ya me está aburriendo esta Ay, no Dale, doy Dale Estos tubos son raros Porque esto de todo el mundo Es bueno Pero yo soy el mejor Yo no sé O sea, a mí no me matan Yo soy el que más aguante Los demás con tanta vaina No aguantan nada Así que me encuentro con el capitán Solo voy a omitir Yo no quiero saber Quiere que piense ese man Y me da una pistolita Y me da, me da municio Ahora sí empieza lo bueno Dale, dale, dale Vamos A matar a todo el mundo Como debe ser Que se ponga pesado Fuletazo Raquetazo 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 El de estos manes Maten este man rápido Este se pone pesado Raquetazo 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 Como un paseo Yo no sé Esta es la dificultad normal Bueno, igual es el primer mundo Yo que esperaba Bueno, a ver Ahora, ¿para dónde voy? Si debe ser para allá No, para acá no es Para allá, para lo oscuro De allá no vengo Creo que de allá vengo ¿Será por allí? Si, si, de allá vengo De allá vengo Me dio el mancito a la pistola Claro que no quería Ya pone mala vuelta En el video Pero dale Yo que soy un niño Dice Que con el amor No se juega Es una de estas Ya la descubrimos Ah, por allá Sabía yo Por acá Uy, son estos manetos Van ahí fresco Si, si, yo sé Uy, son No, no, no No, no, no 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 No Que demoran para morirse Vale Oye, el escudito Están usando las excusas De mis lanchas ¿Dónde vas tú, hombre? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde van? Si me da rabia Saben ahí Que dicen que voy Más que yo Vale Estoy bien Estos juegos me gustan Porque van También este es uno Un juego excelente De toma De computadora Y ve que habla de los Que de Faenaya Fred Aquí Que me di cuenta Que en el canal Como que eso de Faenaya Fred Tiene tanto peso O sea, la gente Si le gusta El juego Y para enamorarla Yo soy yo En el álbum de Bad Bunny Que necesitas Más de una cita Listo Nos curamos Para acá Uy, yo ahora Sentí como una sombra Pasando Una miedo Era Freddy Por donde Por acá Si, por aquí Yo que soy un niño Y se Vamos a cambiar de arma Ya me aburría Esta No Mátalo No te hagan Gracias Gracias Raquetazo 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 Me vienen rodeado ¿Qué me han piensado Yo a esconder Raquetazo 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 Alarma, con puertas cerrándose El pacto está destruyendo las cápsulas de salvamento Sin duda no nos quieren en ese anillo Y para enamorarla Te necesitas Sí, ya sé Sí, ya sé